El objetivo hoy es resolver y graficar desigualdades. ¿Qué son las desigualdades? Son expresiones algebraicas que no son iguales. Veamos estos ejemplos. X mayor que 5. Aquí esta desigualdad tiene muchas soluciones. Por ejemplo, 6 es mayor que 5, 120 es mayor que 5, o sea que estas pueden ser posibles soluciones, pero 5 es mayor que 5, 5 no es mayor que 5. Entonces, si yo quiero graficar la solución de la desigualdad, X mayor que 5, debo de entender que 5 no sería solución, pero cualquier número mayor a 5 puede ser una solución. Entonces, voy a dibujar un círculo abierto sobre 5 y cualquier número a su derecha puede ser una posible solución. Entonces, voy a dibujar una flecha hacia la derecha. La siguiente desigualdad dice, X menor o igual a menos 3. Cuando tú tienes esta rayita abajo del símbolo, significa que también puede ser igual a menos 3. Entonces, esto se lee, X menor o igual a menos 3. Entonces, posibles soluciones podrían ser menos 6, menos 6 es menor o igual a menos 3. También podíamos poner menos 1000. Y aquí la pregunta sería, menos 3 es igual, es menor o igual a menos 3. Sí, menos 3 es igual a menos 3. Entonces, aquí menos 3 sí sería una posible solución. ¿Cómo representas esta solución en la recta numérica? El menos 3, como sí es solución, vamos a dibujar un círculo sobre menos 3, pero en este caso sería cerrado. Y todos los números menores que menos 3 son posibles soluciones. Entonces, tu flecha la vas a dibujar hacia la izquierda. Esto simboliza que todos los números menores a menos 3 infinitamente a la izquierda son posibles soluciones para la desigualdad. Recuerda, ¿cómo sabemos qué número es mayor al otro? El símbolo, que es como un cocodrilo, si está abierto hacia un número, si la apertura está hacia ese número o comiéndose al número, ese número sería mayor que el otro. Entonces, por ejemplo, aquí en el primero tenemos 16, es mayor que 3, porque el símbolo está abierto hacia el 16. En el siguiente tenemos 2 menor a 23, porque el símbolo está abierto hacia 23. Entonces, podemos escribir 2 es menor que 23. Hagamos más ejemplos. Vamos a graficar las siguientes desigualdades. Aquí tengo x mayor que 2, pero recuerda, 2 no es solución, porque 2 no es mayor que 2. Entonces, si quiero representarlo en la línea numérica, voy a dibujar en 2 un círculo abierto y cualquier número mayor que 2 es una posible solución. Entonces, la flecha iría hacia la derecha. ¿Sí? El segundo dice x menor o igual a 0. Entonces, aquí 0 sí es una posible respuesta. Entonces, voy a dibujar el círculo en 0, pero en este caso va a ir cerrado, porque 0 sí es respuesta y cualquier número menor a 0 es una posible solución. Entonces, la flecha va dibujada hacia la izquierda. ¿Cómo podemos resolver desigualdades? Entonces, resolvemos desigualdades de la misma manera que resolvemos ecuaciones. Entonces, despejamos la variable usando operaciones inversas. Si no recuerdas cómo resolver ecuaciones, tengo un video sobre ese tema, te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción, si quieres ir a checarlo, y vamos a utilizar los mismos pasos. Entonces, ¿cómo yo resolvería por la siguiente desigualdad? x más 3 es mayor que 10. Entonces, usando los mismos pasos que ecuaciones, voy a dividir mi desigualdad en izquierda y en derecha. La variable tiene que estar despejada. ¿Qué significa despejada? Que tiene que estar sola del lado izquierdo. Ahora tiene un más 3. ¿Cómo puedo eliminar ese más 3? Haciendo la operación inversa. Si dice más 3, lo inverso sería menos 3. Esto haría que estos 3 se cancelaran. Pero recuerda el balance. Cualquier operación que tú hagas del lado izquierdo, tienes que hacerlo del lado derecho. Entonces, aquí también voy a hacer menos 3. Del lado izquierdo me queda x, el símbolo es mayor, x mayor, y luego hago 10 menos 3, que me queda 7. Ya despejé la variable. Entonces, esta sería la solución de la desigualdad. x puede ser mayor que cualquier número de 7. Entonces, ¿cómo grafico la solución? Como 7 no está incluido, el círculo debe de ser abierto sobre 7, y cualquier número mayor que este sería una posible solución. Entonces, voy a dibujar la flecha hacia la derecha. Si quieres checar si esto es correcto, escoge cualquier número mayor que 7, por ejemplo, 8. Vamos a sustituir este número aquí para ver si nos da una desigualdad verdadera. Entonces, tengo 8 más 3 debe de ser mayor a 10. 8 más 3 es 11 y sí es mayor que 10. Esa es una manera fácil de checar si tu respuesta es correcta. ¿Qué tal la otra? Tengo x sobre 3 menor o igual a 2. Voy a dividir izquierda, derecha. Del lado izquierdo mi x no está despejada. Tengo que eliminar ese 3 que está dividiendo a mi x. Entonces, la operación inversa de división sería multiplicación. Si yo multiplico por 3, aquí estos se van a simplificar a 1 y me quedaría 1x, que es lo que quiero. Pero no olvides el balance. Si tú multiplicas por 3 del lado izquierdo, tienes que hacer lo mismo del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo me quedaría 1x o simplemente x menor o igual a 2 por 3 me da 6. Ya despejé mi variable. Esta sería mi solución. x puede ser 6. Entonces, el círculo sobre 6 sería cerrado y cualquier número menor a este sería una posible solución. Entonces, voy a dibujar mi flecha apuntando al lado izquierdo. ¿Qué tal esta? 2x menos 4 mayor a menos 24. Entonces, hago mis pasos. Voy a dividir. La desigualdad, lado izquierdo, lado derecho. Del lado izquierdo, la variable no está despejada, pero tiene un 2 multiplicado y un 4 restado. Recuerda que vamos a hacer lo inverso. Aquí sería lo inverso de la orden de operaciones. Entonces, primero hay que eliminar ese 4. Si tengo menos 4, voy a hacer más 4. Eso va a eliminar esos 4. No olvides el balance. Cualquier operación que tú hagas del lado izquierdo tienes que hacerlo del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo me quedaría 2x mayor y luego hago la operación menos 24 más 4 que sería menos 20. Aún no termino porque x no está totalmente despejada, tengo que quitar ese 2 que está multiplicando a mi x. Entonces, lo inverso sería división, voy a dividir por 2 y esto simplificaría a 1x que es lo que quiero. Pero no olvides el balance, si tú divides por 2 del lado izquierdo, hay que hacerlo también del lado derecho y me queda x mayor a menos 10. Ahora sí, está despejada, esta es mi solución, x mayor que menos 10 sería un círculo en menos 10 abierto porque menos 10 no es parte de la solución y cualquier número mayor a este sería la flecha apuntando a la derecha. Ok, ahora es tu turno, grafica las siguientes desigualdades y en el problema 3 y 4 resuelve y luego grafica su solución. Ponle pausa, saca tu not, saca tu papel, saca tu cuaderno, hazlos y al final de este video te pondré la solución. ¡Suerte! No olvides darle like a este video, compártelo y suscríbete al canal. Mándame un mensaje directo en mis redes sociales, Instagram o Twitter para sugerirme temas para la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!